Concedo la palabra a nuestra colega de Ghana. Muchas gracias. Yo no tengo mucho que decir respondiendo a lo que se ha dicho en la sala. Solo me quiero decir que me complace sobremanera estar aquí, porque las personas que están en esta sala están plenamente implicados en el proceso y es importante que no dejemos que el proceso nos consuma hasta el punto en que perdamos la sustancia. Es un aviso que les hago como funcionaria internacional que soy. Y debido a esto subrayo la necesidad de estar atentos a lo que se puede poner en práctica. Me gusta lo que ha dicho Peter. Efectivamente. Hay que fijar, crear un vínculo con planes de acción. Porque para que no sea papel, no queden como hermosas palabras y papel mojado. hay también que felicitarse, porque cuando se elaboraron los objetivos de desarrollo del milenio hasta ahora, ¿dónde estaba la migración y dónde está ahora? Pues las cosas han cambiado. Ya no es un fenómeno que se pueda ignorar. Los hechos son bien claros. Para muchos países africanos, las remesas son más importantes que la ayuda al desarrollo. Por eso, tienen tal incidencia en nuestros países las remesas que redunda en nuestro beneficio asegurarnos de que este tema se atiende de tal manera que acabemos teniendo un entorno internacional que pueda permitir la actualización e inclusión de lo que a nosotros nos importa. Por eso quiero felicitarle y pasar a subrayar la importancia de la abogacía, de la defensa y la necesidad de que la OIM siga presionando, impulsando esta cuestión. Porque, claro, debido a la naturaleza de este tema y de este fenómeno, parece que obviamos que todo el mundo ha de conocer este tema. Pero no, hay que repetirlo una y otra vez. Porque hay tantos temas y tantos fenómenos que también piden nuestra plena atención. Ahora se está hablando mucho de los temas de alivio de la pobreza y otros temas. Ustedes han de hacer lo posible para que la migración sea un fenómeno que se considere fundamental en el marco de la agenda posterior al 2015 para el desarrollo. Y por último, quisiera decir que debido al papel desempeñado por los medios de comunicación, y ahora me refiero al aspecto negativo de la migración, la tarea se nos ha puesto ligeramente más fácil. Porque las imágenes han sido tan gráficas, aunque igual no va a ser la cosa tan difícil como pensamos. habría que contar con Adalides a nivel nacional y que esos ministerios que están implicados en las cuestiones de la migración, que hagan que forme parte de sus procesos de negociación, parte integrante, que no se deje en manos de los ministerios de asuntos exteriores solamente. Esas son las razones por las que a veces las conclusiones y las ideas no se pueden poner en práctica, porque las personas que deberían darle seguimiento a estos fenómenos, a estas medidas, no forman parte del proceso. Y por eso lo que se incluyen en estas recomendaciones, resoluciones, pueden ser cosas que no sean pertinentes en la realidad. Eso es todo lo que tengo por decir. Muchas gracias por incluirme como una extraña, una persona que está fuera, que no está implicada en el proceso y que trato de ver las cosas positivamente y ver de lo que también se está haciendo en este sentido. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad no tengo una respuesta y esa conclusión muy larga que añadía a lo que ya se ha dicho. Si acaso repetir lo que ya dijo Peter Sutherland en el sentido de que ahora es el momento, porque en esta sala sí que estamos convencidos de la importancia de incluir la migración en la agenda post-2015 de desarrollo sostenible. Pero esa batalla la lidiamos pero aún no la hemos ganado. Ese es el mensaje más contundente. Además, buena coordinación entre Nueva York, Ginebra y también otros foros. Eso es también de vital importancia. Y como dijo la señora Gese, no intentemos tener demasiados puntos de entrada que proliferen. Creo que esa es una estrategia acertada. Centrémonos en lo que es realmente importante. Y desearía también destacar lo que se ha dicho sobre tener una posición de la Unión Africana bien definida. por su parte la Unión Europea está elaborando también su posición sobre esta cuestión para incluir la migración. Y desde aquí quisiera felicitar a mis colegas italianos porque están trabajando muy bien para incluir la migración en las políticas de desarrollo. Están haciendo que progrese muchísimo estas cuestiones dentro de la Unión Europea. decir también que hablando ya de mi propia sugerencia quizás mi preferencia sería incluir la migración también en los medios de aplicación estudiando las alianzas mundiales también en materia de migración. Es importantísimo para ver dónde podemos progresar de verdad. Pero disculpas de ir quizás demasiado al grano. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estos comentarios excelentes y también a las preguntas ante los presentes. Desearía finalizar yo con una nota positiva optimista sobre la agenda posterior a 2015 para ver qué papel desempeña en ella la migración. Hay que verlo también como una oportunidad para que las instancias normativas vean que precisamente la esfera de aplicación principal va a ser la nacional. los hay aquí que han hablado de este aspecto de la aplicación Sierra Leona por ejemplo los Países Bajos también dijeron que esta agenda de normas con una agenda de carácter mundial puede plasmarse debe plasmarse en la escena nacional. aún no estamos ahí aún siguen las deliberaciones en Nueva York y en Ginebra claro para ver cómo definir este marco de objetivos también en el detalle de las metas. Alemania y México hablaban de las metas deben ser concretadas mejor es importantísimo quizás desearía acabar precisamente con esta idea. Alemania habló de metas concretas de hecho que específicamente son aplicables que nos puede meter en plazo de metas concretas deben plasmarse en los documentos relativos a la agenda posterior a 2015 eso significa que también debemos seguir obrando en pro de la integración de aspectos importantes de la migración en pro del desarrollo en esta agenda. El trabajo empieza desde cada país creo que cada país se le pide definir sus estrategias nacionales en materia de aplicación de los conceptos y objetivos de desarrollo sostenible y debemos en ese caso cercionarnos de que siga siendo una prioridad en esas estrategias nacionales por ello todo el proceso lo llamo yo una oportunidad porque así desde esa perspectiva debe iniciarse la planificación como dijeron los Países Bajos. es aquí donde generamos ese impulso mundial plasmado a escala nacional esta agenda es universal concierne a los países a cada uno al mismo propio ahí entablamos el debate nacional sobre cómo aplicar los objetivos de desarrollo sostenible ahora hemos comenzado ese debate en Suiza y estamos también trabajando con las estrategias ya existentes del desarrollo sostenible en definitiva tenemos que pararnos para ese debate desde ya y tenemos que finalizar quizás en primer lugar la labor a escala mundial y volviendo lo que decía Peter Sutherland al final en el sentido de que el consenso debe formar parte de ese plan de acción si yo creo que ese es el mensaje que transmitir la OIM y otros muchos agentes estatales y no estatales pueden facilitar el proceso esa plasmación en el contexto nacional me complace mucho pues que sigan ejerciendo presión en ese sentido para conseguir una alianza de integrar los aspectos más importantes de la migración en pro del desarrollo sostenible que sigan creciendo gracias unos pocos minutos no lo voy a explayar demasiado pero sí que quería decir una cosa Turquía desea intervenir y es el nuevo presidente del octavo foro de la migración le doy la palabra solo en los instantes Turquía por favor Muchísimas gracias señor director general seré muy breve dado que el tiempo premia como presidenta del próximo foro queremos reiterar la importancia que concedemos a la inclusión de la migración en los objetivos de desarrollo sostenible posteriores a 2015 queremos mantener este impulso hasta el final como ha dicho los colegas a suecos también que hicieron lo propio en su presencia el foro octavo en Estambul el año que viene considera también la migración en los planes de aplicación de esos objetivos de desarrollo sostenible estamos decididos firmemente como ya lo hemos dicho a obrar así en nuestra nota conceptual colaborando con distintos interlocutores también la OIM gracias muchas gracias a usted una última palabra retomando también lo que ha dicho el último consejo de Peter Sutherland es importante que los estados miembros expresen el mismo consenso Nueva York que aquí se refleja en Ginebra porque si no no va a funcionar súmense a mí por favor para dar aplausos también a nuestros distinguidos ponentes gracias gracias